Hola a todos, soy Alexandra Jiménez y os animo a que veáis Barcelona Nítivero. Estim viendo las fuerzas. ¿No es un poco el sueño de todo tío? Del farío. No, el sueño de todo tío es hacerse un dos tías, no un otro tío. La Julia y yo, estamos en una relación sentimental.